¿Qué es la Feria Gastronómica? ...del pueblo o de la ciudad, mejor dicho, y nos instalamos en la Plaza Mitre. Bueno, ahí sí que va a ser la primera feria, digamos, de colectividades en la Plaza Mitre. Claro, y esto es, bueno, obviamente, con entrada libre y gratuita y allí va a haber varios puestos, ¿no? Varios stands. Stands de, bueno, comidas típicas de México, creo que Estados Unidos, bueno, después de Argentina, de la provincia de Tucumán, creo que comentábamos algo de 20 stands y creo que también juegos para chicos, números artísticos. La propuesta es inflave para que los menores también puedan disfrutar y tengan su espacio. Como es muy amplio y tiene mucho verde la plaza, lo vamos a aprovechar en todos los espacios. ¿Cómo se va a disponer? ¿En las dos plazas, digamos, o cómo lo van a hacer? Vamos a utilizar la que está enfrente de la Escuela 11, sobre la vereda que da la calle Chioconi, de este lado de la vereda interno, digamos, van todos los puestos gastronómicos y enfrente los puestos de artesanos herenses. Que también, bueno, la feria que montan los artesanos los segundos domingos de CAMES, en este caso se traslada ya. Se traslada en este fin de semana en articulación con la feria gastronómica. Va a ser, por supuesto, libre y gratuito, como ya lo dijiste, y está abierta de 11 a 23 horas aproximadamente. ¿Y los espectáculos artísticos tienen un horario fijo o durante todo el día va a haber algunas diferentes cosas? Los vamos a tener todo el día y después programado entre 15 y 18 horas los números artísticos. El viernes no, porque es la inauguración ellos, sábado y domingo sí. Perfecto. No sé si queda algo más por agregar de la feria o de la inauguración de mañana. Que los esperamos a ambos espectáculos, digamos, o ambos eventos. Sobre todo, bueno, este en el museo de acá de nuestra ciudad, a esta muestra itinerante educativa. Y en la otra, la muestra cultural, articulada, bueno, con toda la comunidad. Porque es para trabajar para la familia, para los chicos, para todos.